Música Queridos catequistas, una semana más nos encontramos nuevamente para preparar nuestro tema con el catecismo Jesús es el Señor y, bueno, como ya viene siendo habitual y necesario, comenzamos invocando la ayuda del Espíritu Santo para que nos disponga a preparar este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús es el Señor. Esta es la confesión de fe que deseo brote con palabras y obras de este grupo de niños y niñas que me has confiado, Señor. Espíritu Divino, abre mi mente y mi corazón. Que la preparación de esta sesión de catequesis la haga con el deseo vivo de contagiar la buena noticia de tu amor a los niños. Gracias por tu confianza para elegirme como te estudo tuyo, Señor. Quiero ser tu fiel. Arrídame, Virgen María. Y continuamos con esta preparación de los temas dentro del quinto núcleo de nuestro catecismo. Y hoy abordamos un tema muy especial. Es el tema 20. Pasión y muerte de Jesús. Es un tema que, como veíamos también en el tema 19, que la parte narrativa es muy importante, porque lo que más está detallado es este momento, esta etapa de la vida de Jesús. Entonces, qué importante es que nuestra fuente es el Evangelio, es acudir a la lectura y para conocer, para saborear la experiencia de lo que vivieron los apóstoles, lo que vivió Jesús en estos momentos. Entonces, esa dimensión del conocer está estrechamente relacionada con el celebrar, porque vamos a ver cómo podemos también ayudar a los niños a hacer experiencia de la parte celebrativa de este misterio. De ahí tienen que brotar unas actitudes de vida. No nos podemos quedar impasibles ante la experiencia de que Jesús da la vida por mí. Y, bueno, pues el orar es como que todo el tema, ¿no? Está imbuido en una experiencia de oración para el encuenco con Jesús. Yo les invito, ¿no? Como bien ya sabemos, ¿no? Por los temas que estamos preparando, ¿no? Por las semanas que ya nos vamos encontrando en la preparación, ¿no? Qué importante es, pues que leamos lo que nos dice el catecismo, que leamos lo que dice nuestra guía. Vamos a ver cómo podemos nosotros introducir a los niños en esta experiencia de encuenco con Jesús, que da la vida por nosotros. Dos ideas centrales, ¿no? Que nos recoge el catecismo en el recuadro, que deben estar de fondo. Jesús murió en la cruz para salvarnos. ¿No? Este es el sentido que tiene que Jesús muriera en la cruz, ¿no? Que lo ha hecho para salvarnos. Él dio la vida por nosotros, ¿no? Y esto tiene que resonar en la mente y en el corazón de nuestros niños, ¿no? Y con su amor hasta el extremo, Jesús reconcilia con el Padre a todos los hombres y les abre a la vida divina, ¿no? Bueno, pues este es el sentido. Este es el sentido de la pasión y muerte de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de transmitirle esto a nuestros niños. Como les decía, ¿no? Nos queremos en hacerlo de una manera, lo hagamos de otra, pero siempre teniendo esto muy presente. Podríamos, sencillamente, desde el rincón de la palabra, leer algunos de los evangelistas, ¿no? Que se centran en este momento, ¿no? Podemos utilizar el Evangelio de Marcos, que es el más breve. Podemos, sencillamente, remitirnos a lo que nos dice el catecismo. El jueves por la noche, después de la última cena, Jesús fue a orar a un lugar tranquilo llamado el Huerto de los Olivos. Podemos utilizar la imagen que nos viene en nuestro catecismo. También podemos, por ejemplo, utilizar, preparar un sencillo, vía crucis, con el que ayudemos a los niños a hacer ese camino que recorrió Jesús para entregar su vida por nosotros, para mostrarnos el amor inmenso que nos tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues también podemos preparar el camino del vía crucis, explicarle a los niños lo que eso significa. Y, bueno, pues lo podemos hacer, ¿no? Si buscamos en internet tenemos multitud de imágenes para colorear o bien para repartir entre los niños. Y que las 14 escenas del vía crucis, cada niño pinta uno, podemos colocarlo en las paredes de la sala de catequesis. O uno que la imagen de Jesús la presenta con un corazón. Si vemos a Jesús con el corazón, que es lo que la imagen, por excelencia, ¿no? Del amor que Jesús nos tiene, lo podemos representar con un corazón. Y recorrer las 14 estaciones, bueno, pues con el símbolo del corazón, ¿no? Entonces, prepararíamos nuestro camino, podríamos que es vía crucis, podríamos ir colocando, pues cada una de las estaciones. Sencillamente, a los niños les invitaríamos a que las nombrara, primera estación, Jesús en el huerto de los olivos. Colocamos que es la primera estación de nuestro vía crucis y colocamos a Jesús representado con el corazón. Y el huerto de los olivos, que sencillamente puede estar representado con un árbol. Bueno, y hacemos un momentito de silencio, leyendo lo que nos pone nuestro catecismo y ese momento en el que Jesús ora, Jesús sufre. Jesús no está deseando morir en la cruz, Jesús desea entregar la vida por nosotros y por eso dice que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, la del Padre. Segunda estación, bueno, pues hay un segundo momento en el que vemos que Judas, que era uno de los discípulos de Jesús, le traiciona, le ha vendido. Y entonces, Jesús es apresado, pues podemos simbolizarlo con esta cadena que le colocamos a Jesús, hacemos silencio, pensamos, ¿no?, lo que significa para Jesús que llegara uno de sus discípulos con soldados para tomarle preso. Tercera estación, Jesús es condenado por el Sanedrín. ¿Ellos defendían a Jesús o ellos acusaban a Jesús? Ellos estaban acusando a Jesús, entonces, bueno, pues podemos simbolizar con estas manos que acusan a Jesús, ¿no? Así iríamos recorriendo, ¿no? Podríamos aquí recrear largamente durante este vídeo todo el día crucis, que es una manera sencilla, muy simbólica y que podemos introducir a los niños perfectamente, ¿no? En la experiencia de Jesús también la posibilidad de invitar a los padres, ¿no? Si nosotros primero lo preparamos así, sencillamente con los niños, podemos convocar a los padres en un día de la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Antes de que se empiece más con el tema de las procesiones que posiblemente haya en sus parroquias o en su ciudad, pues quedar con los padres una tarde y rezar juntos. Las actitudes que nos invita a vivir, ¿no?, especialmente en este tema, es el tema del perdón. En esa semana que desarrollemos este tema o cuando veamos oportuno, ¿no?, una semana que dediquemos a vivir el perdón, ¿no? Que a lo largo del día nos surgen muchas oportunidades de ofrecer el perdón, ¿no? Igual que Jesús perdonó, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, pues como nosotros también, ¿no?, introducimos a los niños en esta experiencia del perdón, invitamos a que vivan de una manera especial durante esta semana el perdón. Que perdonen a sus compañeros cuando tienen alguna dificultad con ellos, que perdonen, pues al hermanito que a lo mejor le ha cogido alguno de los juguetes favoritos y se lo ha estropeado. También, bueno, pues si estamos en una ciudad donde hay distintas imágenes referentes a la experiencia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, también sería muy bonito pedir permiso a los padres, acercarnos a estas imágenes, ¿no?, y ayudar a los niños también a tener una imagen que plasme ese momento que está viviendo Jesús, ¿no? También nos invita en este tema, en la página 161 de nuestro patecismo, recoge lo que es la celebración, ¿no?, del Viernes Santo. Bueno, pues también es un momento orante que podemos invitar a los padres a que durante el Viernes Santo, especialmente, pues le dediquen un ratito a leerlo en familia y hacer eco en su corazón a la experiencia de que Jesús entrega su vida por nosotros en la cruz. La pregunta principal, ¿no?, de nuestro catecismo también, que recoge por qué Jesús entregó su vida por nosotros, es la pregunta número 35. A la hora de comenzar esta catequesis, antes de introducirles a los niños en todo esto, bueno, ¿qué es lo que piensan ellos, no?, en su proceso de catequesis, en lo que han recibido ya en la familia, y también, ¿no?, es un momento para ayudarles a tomar conciencia, ¿no?, de que cuando nosotros hacemos la señal de la cruz, cuando nos presignamos, estamos recordando el amor que Jesús nos tiene, que ha dado su vida por nosotros. Por eso la cruz es la señal del cristiano. Podríamos, ¿no?, de una manera o de otra, sirviéndonos también, ¿no?, como veíamos en el tema 19, que poníamos en nuestra pared el recorrido, ¿no?, ese camino, la escena del Domingo de Ramos, el Jueves Santo, bueno, pues ahora podemos colgar también, colocar también en nuestra pared de la sala de catequesis, bueno, pues Viernes Santo, que lo pintamos de rojo, porque es el color litúrgico con el que el sacerdote va a vestir en la celebración del Viernes Santo, posible oportunidad de hacer una oración en torno a la cruz, ¿no?, nos podemos ir a un lugar que hayamos preparado de una manera especial, si en la capilla del Santísimo, pues mucho mejor, si no, pues en la sala de catequesis, pero sí que preparamos un rincón donde pongamos la imagen de Jesús en la cruz, y que podamos aprendernos un canto sencillo, que sea repetitivo, ¿no?, para que los niños lo vayan cantando, que podamos leer el momento en el que Jesús entrega su vida por nosotros, y de manera con mucha reverencia, con mucho cariño, podamos acercarnos y besar a Jesús en la cruz. Sería una manera de concluir este tema de la pasión y muerte de Jesús, con todas estas ideas, escogiendo aquellas que crean que mejor les va a venir para el desarrollo de la catequesis, buscando otras y haciéndonos aportaciones de sus sugerencias en nuestros comentarios. Pues nada más, queridos catequistas, gracias por su atención y nos vemos la semana que viene. Si el vídeo te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete para no perderte los próximos vídeos y comparte con otros catequistas.